¿Cómo me dejas sin aire? Tú me descontrolas, tú me desconciertas De pronto sales de la nada y aciertas Y me enredo así En una red invisibilita Tú me hipotisas, tú me desconcentras Como un plaguero invisible me enfrentas Y me vences, sí Con esa boca y su veneno emboleta Lo que yo sé es que muy poco me cuesta Enloquecerme por ti Una liga se limpia esa cabeza Que viene, me levanta, me encentrizas Me disuelve, me golpea Que me dejas sin aire Tú me dejas sin aire Tu amor maldito gusto que me arrastra Y que no puedo dejarme Sin aire Tú me dejas sin aire Tu amor maldito vicio que me gusta Y que no puedo soltarme Pero que rico Lo que yo sé es que muy poco me cuesta Enloquecerme por ti Una liga se limpia esa cabeza Que viene, me levanta, me encentrizas Me disuelve, me golpea Que me dejas sin aire Tú me dejas sin aire Tu amor maldito gusto que me arrastra Y que no puedo dejarme Sin aire Tú me dejas sin aire Tu amor maldito vicio que me gusta Y que no puedo soltarme Tú me desmoronas Tú como me afectas Un rosa tuya y quedo mirando estrellas Como puede decidir Desvanecerme en forma natural Tú me hipotizas Tú me desconcentras Como un prerero invisible me enfrentas Y me vences Con esa boca y su veneno muerta Lo que yo sé es que muy poco me cuesta Enloquecerme por ti Una liga se limpia esa cabeza Que viene, me levanta, me encentrizas Me disuelve, me golpea Que me dejas sin aire Tú me dejas sin aire Tu amor maldito gusto que me arrastra Y que no puedo dejarme Sin aire Tú me dejas sin aire Tu amor maldito vicio que me gusta Y que no puedo soltarme Que me dejas sin aire Uy, que caña mi amor Lo que yo sé es que muy poco me cuesta Enloquecerme por ti Una liga se limpia esa cabeza Que viene, me levanta, me encentrizas Me disuelve, me golpea Que me dejas sin aire Tú me dejas sin aire Tu amor maldito gusto que me arrastra Y que no puedo dejarme Sin aire Tú me dejas sin aire Tu amor maldito vicio que me gusta Y que no puedo soltarme Sin aire Sin aire Tu amor maldito vicio que me bakery